El territorio salvadoreño está asentado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, región caracterizada por ser una de las más sísmicas del mundo. Tenemos dos fuentes generadoras de sismos que afectan a El Salvador. La primera es la convergencia de la placa de Cocos con la placa del Caribe. Generan una zona de subducción que normalmente está en constante movimiento. Una segunda fuente de sismos que es ya dentro del territorio. Son sismos que se le llaman sismos corticales en la cordillera volcánica. Estos movimientos telúricos pueden ser de diferentes magnitudes y causar daños y poner en riesgo la seguridad de las personas. Antes de un temblor, se deben asegurar los muebles y objetos pesados para evitar que se caigan. Tenemos que identificar el lugar donde estamos. Si nos encontramos en una vivienda, tenemos que identificar las cosas que pueden caer encima, las ventanas donde están ubicadas, para que no podamos ser afectados ante un sismo. Es de vital importancia conservar la calma durante un sismo para evitar una crisis de ansiedad. Y tome en cuenta el triángulo de vida, una técnica que señala dónde se tiene que colocar una persona en caso de que la estructura comience a desmoronarse. Si tenemos un mueble que tenga una buena resistencia a peso, los podemos meter bajo del mueble. De lo contrario, si tenemos de los muebles que no tienen ninguna resistencia, las recomendaciones son buscar los triángulos de vida, que son a los lados de los muebles donde se crean los espacios confinados, que es donde sobreviven las personas en los terremotos. Después de un temblor, siempre vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver a él, entre otras medidas. Cuando hay un sismo, no sabemos si hay una fuga de gas, entonces no ocupar ese río, porque esto puede provocar un incendio, es de mantener un kit de emergencia en donde ocupemos lámparas. Los sismos son eventos naturales impredecibles, sin embargo, con acciones preventivas, es posible evitar lesiones y accidentes mayores tras fenómenos inesperados como estos. Claudia Martínez, TCS Noticias.